Un hombre fue recibido en las salas de urgencias de un hospital de Zamora. De acuerdo con las primeras averiguaciones, esta persona que llegó en taxi es una persona que fue baleado en las inmediaciones del Infonavit La Pradera, presuntamente por sujetos que lo despojaron de su motocicleta. Según trascendió, el violento hecho se registró en la esquina de las calles Valladolid y Barcelona de dicho asentamiento urbano, donde delincuentes le habrían hurtado su motociclo a la víctima al tiempo en que le dispararon dejándolo lesionado. Se supo que el herido es Manuel S.C. de 25 años de edad, vecino de la comunidad El Cerrito, perteneciente a la cabecera municipal de Zamora. Este presentaba al menos dos impactos en por el kill de arma de fuego, por lo que quedó internado con guardia policial. Agentes de la policía de investigación acudieron al nosocomio para entrevistarse con el afectado y así iniciar las correspondientes averiguaciones para dar con los responsables. Un rumor para el 113, Javier Malaña.